Vamos entonces a abrir el blog de la biblioteca, para eso voy a abrir una pestaña, voy a entrar a Gmail, voy a completar mi nombre de usuario, recuerden que no es necesario completar el arroba gmail.com, que así lo toma, y completo la contraseña, ahí estamos, iniciamos sesión, obviamente como entramos a Gmail lo que nos va a abrir es nuestra bandeja de entrada con el correo, pero recuerden que desde la barra superior podemos acceder a las otras herramientas que tiene Google, en más, accedemos a Blogger, y esto nos lleva directamente al escritorio para la edición del blog. Entonces lo que vamos a hacer es crear una entrada nueva, que va a aparecer en el sector central del blog, acá es donde están las entradas, con la ventanita para poder ver el video de YouTube. Entonces para eso me voy a Blogger, clic en este lapicito, crear entrada nueva. Sino, de nuevo, desde la biblioteca, directamente nueva entrada ahí arriba, y voy a llegar, son como atajos diferentes para llegar al mismo camino. Le ponemos un título, yo le voy a poner video prueba. Vamos ahora entonces a volver a YouTube al día que nos interesa subir para traernos el código para poder embeberlo en nuestro blog. Para eso, fíjense que yo acá arriba tengo una serie de pestañas abiertas. En la primera pestaña, dejé abierto el video que me interesa subir al blog. Esto es importante, tener esta práctica de trabajar en pestañas, porque no suele tener en un mismo área o ambiente de trabajo toda la información que a mí me interesa, y es más fácil trasladarme en vez de estar cerrando y abriendo diferentes ventanas o las páginas webs. ¿Qué hago? Voy a buscar el botón compartir. Fíjense que me aparece el cartelito que dice compartir e insertar este video. Embeber es un sinónimo de insertar. Esto es lo que quiero hacer. Fíjense que me despliega acá esta pantallita que antes no veíamos con el código y con esta opción de insertar vínculo. Lo que vamos a hacer es desestimar este código, vamos a dar clic en insertar vínculo, y ahora sí, lo que me interesa. Tengo un código en HTML, pero esto que me parece bien interesante que lo leamos juntas. Selecciona tus opciones de inserción. Luego copia y pega el código de inserción que se muestra arriba. El código cambiará según la opción seleccionada. ¿Qué es lo que podemos elegir? Podemos cliquear o descliquear estas opciones. Fíjense la primera que aparece cliqueada. Mostrar videos sugeridos cuando termine el video. Esto es lo que hace, o sea, por default, esto va a estar cliqueado en cualquier video de YouTube. Yo hago acá, descliqueo esto, cambia este código y hace que una vez que yo termine de reproducir el video en el blog, no vea esos videos chiquititos, sino que vuelva a ver el inicio de mi video. Puedo elegir alguno de estos, en este caso no nos interesa, y puedo elegir el tamaño que quiero que tenga el video en mi blog. En este caso yo voy a elegir este, que es un poquito más grande. De vuelta, ven acá como cambia el alto y el ancho. Cambia de acuerdo a las dimensiones que yo selecciono. Cuando está en azul, está seleccionado, clic botón derecho, copiar. Vuelvo a mi blog, vuelvo a la entrada, y acá viene, ¿cómo hago yo para pegar? Si yo pego acá, hago clic en publicar, se me va a publicar el texto con el código. Así no sirve. Tengo que hacer un pasito más, les prometo que es el último, que es hago clic en HTML. Ven acá que tengo dos opciones, que es cómo veo el ámbito en el que estoy trabajando, mi entrada, en la opción de redactar o en la opción de HTML. En la opción de HTML veo el código en HTML. Entonces, si yo me copié un código HTML, lo pego donde está el código. Control-V. Fíjense que aparece el texto, pero aparece, por ejemplo, esta codificación de VR barra. Esto significa que acá viene un espacio. Tengo espacios en blanco y después voy a tener el video. Si ahora hago clic en publicar, fíjense que acá me aparece en mi listado de entradas, video, prueba. Vamos a hacer clic en visualizar para ver cómo se ve. Hago clic en play y lo puedo reproducir directamente. Ahora, lo que me interesa es poder ir hasta el final y chequear que no me aparezcan los videos relacionados. Me voy a mover hasta el final del video. Y ahora vamos a tener que esperar un poquito hasta que cargue. Y ahí está, fíjense lo que pasó. Terminó y no aparece en video, sino que me vuelve a marcar el inicio. Hago play y vuelvo a iniciar de nuevo.